¿Yo tengo que tener mi negocio registrado para ir al consulado? La respuesta es no. Ahora, lo ideal es que tú lo tengas registrado. Lo ideal es que tú lo tengas. Pero diariamente nosotros vemos personas que no tienen nada registrado, que hablaron bien y le dieron su visa. Entonces, señores, es tener una buena entrevista. Usted va seguro allí. Responde bien. El consul le cree. Porque por eso es que uno le dice, vaya, hable con la verdad. Porque nadie que esté hablando la verdad se pone nervioso. Eso es correcto. El que se pone nervioso porque está hablando mentira. Y ahí entra también lo que es la parte más importante, la asesoría. Cuando usted busca asesoría donde Ariel, donde Gregory o donde su asesor migratorio, pues usted va seguro porque usted sabe qué le van a preguntar o cuáles son las posibles preguntas que le va a hacer el oficial consular y cómo usted responderla. Esa seguridad es lo que te da la visa. Bueno, pues te vayas. Salud.